Un tú, mi luz, en cada línea de código encuentro quietud, un tú, oh, 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 oh Madre mía, qué maravilla En el escritorio elijo, sin restricciones, mi camino elijo Madre mía, qué temazo, qué temazo, no digas que es un temazo Para estar hecho con IA La letra está hecha con ChatGPT, mirad la cajita de información de descripción del vídeo, siempre dejo ahí las cositas Y las voces y la música está hecha con el portal suno, suno.com, inteligencia artificial Yo sí le he corregido alguna cosita de la letra que ChatGPT le dejó una mejilla, tal y cual Bueno gente, dicho esto, os voy a contar una historia Es una historia de amor preciosa, de esa que lloras Estoy en Ubuntu, en Ubuntu 2204 LTS, 22.04.4 LTS Y estoy aquí por culpa de Naya, por culpa de una canción Esa que acabáis de escuchar, que ha salido maravillosa El truco para que te salga una melodía buena en suno Es ir eligiendo el... porque hice cuatro Electrónica, esto, lo otro, y no me gustaron Y esta es la que más me gustó El truco es eligiendo el género, el género, el género Y ese es el truco, simplemente elegir un género que vaya acorde Quitando reggaeton Estoy en 2204.4, ¿por qué no? Este es el 24 El 24.04 tiene unas cositas que no me gustan Por ejemplo, aquí arriba ¿Dónde está? No lo veo Aquí arriba vamos a ver en el tema de dónde está la configuración Yo soy muy quisquilloso Aquí en el tema sonido, por ejemplo Esto te lo pone en inglés Salida, entrada, todas estas cosas Donde se elige la tarjeta de audio En mi caso es la tarjeta de audio USB Te lo pone en inglés Si estoy sudando, se van a empañar las gafas Así que me las voy a quitar Bueno, digo Y resulta que ayer, creo Ayer o antes de ayer Mi amiga Naya, amiga del canal Me enseñó una foto Y me dijo Bueno, me enseñó una foto de Ubuntu Que tiene Y digo Leñe, es la 2204 ¿Por qué no has puesto la 2204? No, me gusta esta, tal cual Pues tiene el soporte Y oye A raíz de aquello Pues bueno, estaba yo aquí en mi casa Y digo, bueno, voy a Hace tiempo que no me voy a la IA Y voy a hacer una canción Me puse nada En un rato eso Echa GPT Pon, pon La letra Le quita la rato Que lo que quieras Y luego lo subes a suno.com Y ya está Y esta mañana digo Ay, me falta algo Me falta algo Y puse Ubuntu No 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 he quitado ninguna distro No he quitado Por cierto, ahora es el 20 aniversario De Ubuntu Este fantástico fondo de pantalla Que estáis viendo aquí El 20 aniversario de Ubuntu No he quitado ninguna distro En mi Slimbo En mi PC de escritorio Sigue estando ARLinux con Plasma Sigue estando Fedora 40 con Genome Sigue estando Windows 11 El triple boot ARF Fedora Y En Windows 11 En el PC de escritorio El Limbo Quimera En mi portátil Slimbo Pro X15 Sigue estando Fedora 40 40 con Genome En mi mini PC Slimbo 1 AMD Ryzen 7 4800H Sigue estando Debian con Plasma Pero ojo Pero si tienes Tu mini PC AMD Ryzen 7 4800H Y estaba Ubuntu Si pero es que tengo otro SSD Aquí está Plasma Aquí está Debian 12 con Plasma Entonces como tenía un SSD libre En el cajón Ese SSD os cuento Tenía Windows 11 Tenía Windows 11 Como Windows 11 lo tengo ya en el PC de escritorio grande Digo para qué quiero tener dos Windows 11 Así que le quité el SSD NVM de 1TB que está Debian 12 con Plasma Agarré el SSD Ahí que está en un cajón allí Lo puse al mini PC de Slimbo 1 Este que estáis viendo aquí Le formate Windows 11 Y le he puesto Ubuntu 22.04 Creo que va más fino 22.04 que la 24.04 Y oye pues también aparte de eso Aparte de eso Gracias a Dios También como me saqué hace tiempo Una cuenta de Ubuntu Pro Ya sabéis es gratuito Y la puedes poner en 5 máquinas Y no tiene caducidad Podéis poner el Ubuntu Pro Que eso no caduca en la vida Tu cuenta de Ubuntu Pro Aquí si le pongo las gafas Porque si no la veo Y veis aquí Lo tengo activado Esto te da una serie de actualizaciones En ciertos paquetes Fijaos SMInfra ofrece actualizaciones de seguridad Hasta más de 2.300 paquetes En la rama Main Hasta 2032 Que yo ya me he muerto 32 por Dios Y SMApps ofrece actualizaciones de seguridad Para más de 23.000 paquetes En la rama Universe Hasta 2032 Y luego Lightpatch Bueno que esto más a menos Para un equipo doméstico Mayormente para servidores El núcleo ayuda a mantener seguro el sistema Aplicando actualizaciones de seguridad Que no requieren municio Esto si os sacáis una cuenta de Ubuntu Pro Ubuntu.com barra pro Las instrucciones de cómo se activa Y todo eso están allí Entonces pues nada Aquí voy a echar a rato A ver lo que aguanta A ver lo que aguanta aquí A ver lo que aguanta Ubuntu En este mini PC Que va muy bien Le he instalado mis cositas La drive de mesa Se lo ha actualizado con el PPA Le he puesto PyWare Por supuesto Le he quitado Pulse audio Por supuesto Le he puesto Firefox Le he puesto Firefox Del PPA De la gente de Mozilla Y le he quitado El de Snap A pesar de la canción Que dice que Snap Esto se cree que hace bien su trabajo Pobrecito Yo no he escrito las letras Lo he escrito Pero bueno Como veis Esto no voy a arrepentirlo más Porque ya lo he dicho mil veces Es como poner el repositorio apt-dev De la gente de Mozilla Pues le he quitado El apt-purge Snap, Firefox Que lo tengo también En mi Last of Us Como se hace Y ya está Le he puesto eso Y ya está Le he puesto mis aplicaciones Pues bueno Las habituales Que pongo el Mission Center El OBS Studio De PPA Y esto es pues bueno Tener este distro Como otra cualquiera Y ahora sí Os quería comentar un poquito El tema de los fanboys de Ubuntu Porque a veces Ya sabéis que yo he sido Un poco crítico con Ubuntu Por eso he querido Sacarle esta canción ¿No? Además lo dejo aquí Sé que a veces He sido duro con Ubuntu Por eso he querido Hacerle este tema Para compensarlo Al final sigue siendo Linus Y al final sigue siendo Ubuntu Que Ubuntu Bueno, Ubuntu es Ubuntu Y Ubuntu es Ubuntu Vamos a dejarlo Tiene sus cosas Pero bueno Ubuntu hace tiempo Hizo mucho Por Linus A pie de calle Para llevar Linus A la gente normal Y corriente Hija y temerosa Dios que no conocía a Linus Y entonces Pues bueno He querido sacarle De esa canción Pero si me Si me Si me hace gracia Bueno Pues la gente Los que vienen Por ejemplo De las búsquedas De YouTube O de las sugerencias De YouTube Y vienen A tu A tu A tu canal No te conocen Te ven solo Por un vídeo En este caso Por vídeo A lo mejor Que nos hablas muy bien De Ubuntu Y nosotros Como somos así De impulsivos Es decir Somos impulsivos Con un equipo de fútbol Con un partido político Somos impulsivos Con Yo que sé Con un cantante Y hasta con un sistema operativo Apple Fanboys Windows Fanboy Y Ubuntu Fanboys Y a mí me llegan Muchos comentarios De mi vídeo famoso Ubuntu Así no Ubuntu esto no Ubuntu no Ya sabéis El tema de Snap Y me meten Caña Algunos borro Los más graves borro Pero otros los dejo Y ya sabéis Que les respondo Con Con No sé No sé Un vídeo de 40 minutos Y yo les digo Por ejemplo Perdona hombre Yo sé que es corto Pero el siguiente serán 80 Cosas así Ya sabéis que yo soy Para responder así Un poco en tono De ironía De humor Quería recalcar El último que me Que me ha llegado Que es uno Entre tantos Es decir Que no le presto Más atención que esa Pero bueno Aquí el último Que me ha llegado Sobre Ubuntu Aquí Bueno Este No sé si es chico o chica Porque no veo desde aquí Ven y No sé qué Y que No Es que no lo veo Y me dice En el vídeo De Ubuntu Fail Que el tema Esna me dice Hey Eres el vivo ejemplo De los que quieren Ser humildes O sea Hacer lo contrario Sabiduría es Explicar lo difícil De manera Que todos entiendan La verdad Sigue inmerso En tu mierda Perdóname Escúchame Compréndelo Es imposible Mira Mira mis Mira mis Benny Mira Más vídeos Míos No te quedes con ese Que critico Ubuntu Porque ahora voy a enseñar Que sigue pasando lo mismo Que contaba en ese vídeo En esta versión Sigue pasando lo mismo Lo que pasa es que yo lo sé solucionar Y un fanboy O una fanboy Lo sabe solucionar Pero la gente normal y corriente Hija de amorosa de Dios No Pero ojo Mira más vídeos Míos No te quedes con uno Claro Muchos dicen Este es nuevo Ha llegado nuevo a Linux Ha visto Ubuntu Que ha fallado en Snap Y ya le está tirando No Yo llevo en este Del año 2004 Bueno Y yo le he respondido No le he respondido No 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 lo ha atacado No No Le he respondido Le he dejado el link Mira chiquillo Chiquilla Mira Que yo no soy Yo no Yo no soy un Heidi Ubuntu Mira que canción le he sacado Le he puesto Ubuntu Flow Romantic Edition Por eso Cuando 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 Veamos a alguien En este caso Voy a hablar de esto Pero Es aplicable para otros sitios Veamos a alguien Que está criticando algo O veamos a alguien Que está tan bien O lo contrario Que está lavando Y vamos a hacer un comentario Respiremos hondo Contemos hasta 10 Vayamos 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 Aquí A Un poquito aquí Y miremos Y miremos el historial No De De No nos quedemos con un vídeo Nada más Vemos Qué es lo que está haciendo Ese que vamos a criticar Por cierto Por cierto Agradecer La charla De Agradecer a Eduardo Medina Por supuesto Y agradecer a toda la gente 1400 visitas En un día Yo no me lo esperaba Y todos los comentarios Buenos Hacia Eduardo Que tiene muchos Heaters Me ha sorprendido Que todos son alabanzas Porque es cierto Que Eduardo Medina Es un crack Es un monstruo Del Todo Es un tío Tope flama Y gracias Gracias a la gente Por pasarse Y por Y por comentar Ahí Y por bueno Por valorar esa charla Ha gustado bastante Y bueno Para eso la hago ¿No? Pues para que Que guste Y a los haters A los haters No quedaros con un vídeo nuestro Buscar más cosas Si son todas iguales Bueno Pues esta es Salmarejo Geek Hate Ubuntu Pero no No Mira Más vídeos Y lo dicho Y la tienda Y la tienda De De recién instalado Era una ruina total Un desastre Lo que pasa Que yo ya sé Que esto pasa Aquí tengo Por ejemplo La tienda Ahora sí funciona Pero cuando recién instalado No cargaba ni los iconos Esto era una ruina total Aquí había 18 actualizaciones Y no actualizaba ninguna Y estaba roto totalmente Yo le puse Flashpack Le puse La tienda De Flashpack Para instalarme Cosita Flashpack Y bueno Y ya tengo ambas Opciones ¿No? Snap y Flashpack Y repositorios De Snap no suele instalar nada De hecho Pero bueno Ahí está Por sí Por sí Por sí Pero la tienda Que una vez lo instala Está rota Por todos los sitios Es cierto Es cierto ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues yo en mi caso Ise Ise Del verbo Ise ir Kilal 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 Es Nav Es Tore Y luego La siguiente fue Es Nav Fresh Ok Y con esto ya sí Pero esto Lo sé yo Lo sabes tú Pero a lo mejor Ese que me ha dicho Que hablo mierda No lo sabes O alguien que venga nuevo linux pues no lo sabe entonces a pesar de que ubuntu 22 0 4.4 estaba roto en es nada del principio yo ya sé que hay que hacerle esto y bueno pues ya está pero junto se podía preocupar preocupar en que esto no pasará nuevamente no obstante bueno seguimos queriendo a a ubuntu y y bueno pues le damos esta cancioncita maravillosa con tu terminal me siento en casa un tú así que dale click y suscríbete ya con salmorejo chip no te arrepentirás en el mundo lino juntos hasta el final con salmorejo chip la libertad es real